La verdad, ¿no? Lo trajo al final, sí. Con el ejercimiento del Morro, Santiago García, y del expresidente, Carlos Mén. Pita el árbitro, y arranca la Copa de la Liga, la primera fecha en la bombonera, Mancilla. Buena pelota, esto vale, sí, metro, centro, atrás, puede ser el primero, centro, atrás. Señor, que me yuso en el arranque en gimnasia. Allí la mete en larga, se dio el arquero, lo tenía Carlitos, tapa, y queda la pelota, Cardona. Pasa Fabra, Cardona, si te gusta, Cardona. Tevez, va Carlos Tevez, le ganó la marca muy bien, coronel, le queda Cardona. Desviado, saque de arco, para aquí, le queda Villa, va Sebastián Villa, apuntó, disparo. Linda bomba, señores, saque de arco. Para Villa, se mete, va uno. Va Villa, contra meyuso, bien por Villa. Y en el tiro de esquina, espera, izquierda, goooool. Goooool. Perfecto, señor Fentase, junto al palo, y adentro, gana Boca, aparece el 24, lo gana Boca. Valenmigo, va pasado, esperaba, coronel, pasó a la mente, Weygan, goooool. Seguimos a la plata, uno. Weygan está solo. Le quedaba atrás, el delantero de Gimnasia, remate al arco. Le pide al arco, cruzado, fuera, señores. La puntearon, Cardona, va Cardona, para Mauro, tapó el arquero. Pica Ramírez, va Alemán de frente, le queda el remate al arco. Va Sebastián Noel, se la juega, va Villa, fuera, afuera, enganchó, buen enganche. La despejaron, Gimnasia, Miranda, Contín, no pudo. Y después, marcan una mano, a Carbonero, la mete Carbonero, para Contín, la bajó. Tiene seis futbolistas dentro del área. Está habilitado, otra vez por Fabra, que sale. Viene para Jara, espera Mauro para el medio, va para Mauro. No llegó, no llegó Mauro. Bote, Cardona, la pellizca el arquero, Cardona, no pasa el peligro, Cardona, atrás para Villa. Tiene el empate, Villa, el arco. La sacaron a Izquierdos, le queda Villa, el arquero. Esta Medina, viene para Cardona, solo Cardona, atropelló, va Cardona. Cardona, pica Basalvio, Basalvio. Caía en el área, sigue Salvio, mano. Cardona, Cardona, gooo. Adentro, empate a Boca, dos a dos. Un golazo, un paso de carrera, borde interno, la barrera salta.